hola a todos bienvenidos a un nuevo para el canal de hoy estamos de anime fighter simulator y de hoy vamos a hacer el showcase del secreto este ya lo tengo de hace rato pero no se lo había hecho así que bueno vamos primero que nada a sacar el secreto lo tengo por aquí es julius el secreto normal el shiny de julius sería ahora el rey mago sería cuando está chiquito en la forma chiquita así que bueno vamos a vamos a empezar a verlo en este porque el otro creo que lo mata así que bueno digamos los efectos de los luchadores así vamos a ver los habilidades creo que la tiene 3 en 8 golpes 6 5 6 7 8 golpes ahora veamos la habilidad se sube y luego aunque da un golpe está bonita vemos otra vez y que está bastante pero las habilidades durante la combinación de del volte de boros con un y nueva así que bueno aunque aquí no es vamos a vamos a ver la revisión de la subida de nivel así que vámonos al mapa de look kingdom es este el nivel de 150 te lo dan en 3.2 billones 169 7 billones 170 29 billones 180 87 billones 190 260 billones y 200 780 billones y post shiny ni se diga 1.4 trillones de daño bastante bueno bastante buena unidad así que bueno esto es todo por vida de hoy ojalá les haya gustado y pues ya luego les traigo el show que es de este pequeñín así que bueno adiós gracias por ver